Chuy Cruz Ahorita voy a hablar De la siguiente herramienta Acuérdate como vamos Los pilares básicos Para trabajar mejor EFT, uno es ser específico Y dos, encontrar el asunto raíz Eso lo sabemos De cajón, puede llamarlo así Los tips que te he compartido en estas regiones Ha sido uno, sintonizarte Con la emoción Enojado Triste Localizar en qué parte del cuerpo Sientes ese dolor o esa angustia En el pecho En el estómago Dos, es visualizar Qué forma tiene ese coraje En el estómago Qué forma tiene esa angustia En el pecho Etcétera Y tres, metáforas ¿Qué son las metáforas? Las metáforas es una explicación Este, muy Por llamarlo así Muy romántica O muy literal De lo que estamos sintiendo Por ejemplo Así como escriben Los escritores La noche estaba Totalmente oscura Y como un manto Negro Sus dientes eran como unas Perlas preciosas Esas son metáforas Pero aquí vamos a aplicar Esas metáforas Al FT A Tu liberación emocional Por ejemplo Que estás trabajando Con un dolor en las rodillas Y cierras tus ojos Visualizas Y dices Yo veo Y siento que mi dolor En las rodillas Es como si me encajaran Veinte clavos Y calientes A pesar de que siento Que tengo En mi rodilla Enterrados Veinte clavos Calientes Yo me amo Y acepto Completamente Y profundamente Aquí estoy manejando Metáforas Es lo que yo le recomiendo Con trabajos en opciones individuales En uno a uno O grupales Que las personas puedan hacer Que puedan realizar Metáforas Sencillas No importa que sean Muy sencillas Por ejemplo Te comparto casos Que me han pasado Cuando estoy en opciones grupales La gente dice Siento como un globo Rojo En mi soma Mi coraje Es como un globo rojo Así Solamente globo rojo Otra vez Dices Siento que tengo Atado a mis piernas Unos No sé Unos Cadenas O algo Muy fuerte Que me impide avanzar Ahí estamos hablando De metáforas También la metáfora Agregale color también Mucha gente Es muy muy visual ¿Qué color tiene ese globo? Es rojo ¿Qué color tienen esas cadenas? Son negras Ahí estamos ya vinculando Las tres herramientas Me estoy sintonizando Con la emoción Estoy Visualizando Mi problema Y aparte Le estoy poniendo Una metáfora Lo junto Esas tres herramientas Y puedo diseñar Una frase Para poder estar Trabajando con FT Eso en la práctica A mí en la persona Me han traído Muchísimos buenos resultados Por mis pacientes Porque así es una forma De cómo ayudarlos A que sean más específicos No es lo mismo decir Pues tengo mucho coraje Y tengo más confianza contigo Para decirte El 100% Me lo quiero guardar Por ejemplo Cuando estamos en una acción grupal Pero ¿Qué pasa? Ya me dicen Hijo de Siento muchísimo coraje Yo veo ese coraje En el estómago Y yo lo veo Como si fuera Un ogro Dándome una patada En el estómago Posiblemente Con la persona Que tiene ese coraje Ese ogro La persona Que está recibiendo Ese patada En el estómago Es esa persona Y ahí se está concentrando Esa molestia Y yo puedo Hacer así En mi frase Eso también lo puedo practicar Contigo En videoconferencia Así como estamos ahorita Yo te puedo preguntar Eso ¿Cómo ves tu dolor? ¿Qué crees que te queda decir Ese dolor en el estómago? Es que perdón Ojo Aquí estamos trabajando Con lo que es la parte De la intuición Y eso va a ser Algo bien importante La metáfora Es una herramienta Que hay una persona Que ha encontrado Muy pero muy Pero muy Más cuando lo complementamos Con cosas Kinestéticas Visuales Y auditivas Yo siento que es como Un ogro Que camina Con pasos ruidosos Auditivo Visual es la parte Del ogro Kinestético Y lo odio Eso lo complemento Con el frase Ft Fabuloso Muchos me han preguntado Oye La frase La frase Importa mucho Yo te respondo Lo bien sencillo Lo que importa Es que tú lo sientas Que te puedas Sintonizar Como es el primer ejemplo Sintonizarte Con emoción Por eso Mucha gente Me pide Mándame una frase Para trabajar Con la coma Mándame una frase Para trabajar Con la osteoartritis Yo digo Te puedo compartir N cantidad de frases Pero capaz que ninguna Te va a hacer click Mejor charlemos Por teléfono Charlemos Por una videoconferencia Y compartamos Esas tres herramientas Visualizar Sintonizar Y hacer metáforas Y vas a ver Que juntos Podemos Formar La mejor frase Que si te va a hacer click Y ahí En los personajes Yo creo que si Te estoy ayudando Y te estoy haciendo responsable Te estoy enseñando a pescar En lugar de darte el pescado Porque darte el pescado Te mando la frase Punto Y golpetearla como loquito En el cardía verde Y Oye pero me siento igual Me siento igual ¿Será porque esa frase No te hace click? ¿Será porque esa frase No te hace sintonizarte Con tu emoción? ¿No te motiva a visualizarte? Y no eres tan específico Y no has llegado Ni al asunto raíz Haz esa pregunta Si realmente quieres Tener éxito Decídete No por nada Estás viendo estos videos Es lo que yo siempre digo Por dioccidencia Estamos viendo Lo que estamos viendo Estamos sintiendo Lo que estamos sintiendo Ahora maximicémoslo Utilicemos Este gran privilegio Que nos da la tecnología Para poder ayudarnos Dame la oportunidad De poder ayudarte De poder tener Sanciones individuales Uno a uno Por teléfono Poderte capacitar Un FP Por internet O si vives En la comarca La Unera En Aguas En Aguas Que le doy un almacenillo Que próximamente Voy por allá Para mí me va a ser Un gusto Trabajar uno a uno La gente me pregunta ¿Cómo puedo trabajar Con FP? Una es una sesión Individual Uno a uno Dos En sesiones grupales Trabajando herramientas Borrowing Benefits O Benefitos Compartidos Y tres De forma individual Yo te recomiendo Esas trece Formas de cómo Trabajar Pues te recuerdo Las tres herramientas Que hemos visto Uno Es Sintonizarnos Dos Es Visualizar Y tres Es Hacer metáforas Y dentro de las metáforas Podemos ser Lo más específicos Que podamos Y hoy les trae la pregunta ¿Qué me quiere decir Ese dolor? ¿Qué me quiere decir Ese enojo? ¿Qué me quiere decir Esa preocupación? ¿O qué es lo que Dios Quiere que yo sepa Con ese dolor? Hay una frase que dice Que el dolor Es el megáfono Con que Dios Desabla a los zorros Si tú eres creyente Sigue de acuerdo Con esta metáfora Que te estoy compartiendo Si tú crees En otro ser supremo Etcétera Aplícame a tu ser suprema ¿Qué querrá la metafísica Que yo aprenda de esto? ¿Qué querrá Las enseñanzas de duda Que yo aprenda Con esto que estoy viviendo? La compasión Eso es lo que quiero trabajar Para mí Ha sido un gran gusto Compartirte Estos tres videos Con herramientas sencillas Para que tú Las puedas aplicar En tu casa Creo que Esta es la charla Más íntima Que podemos tener La gente Que no tenemos La oportunidad De conocernos en persona Le mando Un saludo A mis amigos De Brasil De España De Argentina De Guatemala De Perú Que me siguen Día a día En mi blog Que me preguntan Cuando subo Un nuevo material Pues para ustedes Va este material También para mis Grandes amigos De México A mis vecinos Aquí En las ciudades Cercana Espero Próximamente Ir nuevamente A Venezuela Con mis panas Ahí estuve Hace varios años No dando Capación sobre EFT Sobre esos temas Pero ojalá Que regrese a Venezuela Dando cursos EFT Así lo estoy visualizando Así lo estoy visualizando Y ojalá Algún amigo Venezuela Guatemala Perú Brasil Si quiera Que yo voy a dar Un curso por allá Para mi va a ser Un verdadero placer Dios los bendiga Y seguiremos En comunicación Para los próximos Tip De EFT Tu amigo Chuy Cruz Y seguiremos